Marzo continuó con temas que a inicios del año tuvieron relevancia. El día 5, senadores del PRI apoyaron a las madres afectadas por el caso de las estancias infantiles. Dos días después, la Secretaría de Bienestar informó que para finales de marzo estaría listo el censo para identificar el número de familias y niños que requerían el apoyo. Mientras tanto, se previó que las estancias continuaran operando con las cuotas que pagaban los padres de familia. El 20 de marzo se aprobó la creación de la Comisión para dar seguimiento al retiro de recursos para estancias infantiles que propuso la senadora Nubia Mayorga. El 25, la Barra Mexicana de Abogados y Save the Children interpusieron una demanda de amparo para proteger el derecho superior de la infancia. Después de que el Congreso aprobara la creación de la Guardia Nacional, el 14 de marzo la Cámara de Diputados declaró constitucionar la reforma que permite crear el cuerpo de seguridad. Esto después de obtener el aval de 32 congresos locales. Tras la modificación de 10 artículos, la Guardia Nacional pasó a ser la institución policial federal responsable de las tareas de seguridad en el país. El 27 de marzo, el titular de la Sedena, Luis Cresencio, presentó los uniformes para la Guardia, los cuales esperaba que empezaran a ser utilizados en un mes y medio a partir de la fecha. Vamos a presentarles los uniformes que serán empleados por la Guardia Nacional. Pueden pasar, por favor. El 27 de marzo, en la penitenciaría de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, comenzaron los traslados de 504 internos considerados de alto peligro. Estos fueron incorporados a dos centros de reinserción federal. Las personas fueron seleccionadas por su nivel de peligrosidad. El objetivo del traslado era terminar con el autogobierno, el cobro de cuotas y los homicidios en este espacio. Sin embargo, los días posteriores a las reubicaciones, en la penitenciaría comenzaron riñas, las cuales finalizaron el 29 de marzo y dejaron un saldo de 30 heridos, de los cuales 18 eran internos y 12 custodios. Durante ese día se permitió la entrada de familiares de reos tras las demandas de bloqueos en las calles aledañas al reclusorio. Ellos dijeron que eran puros traslados para federales, los que traían caso federal y están todos revueltos, robos con violencia, todos los llevan para saltillo, no sé, para dónde. En noticias internacionales, Venezuela continuó con la crisis. El 7 de marzo hubo el mayor apagón en la historia del país latinoamericano, que dejó a más del 70% del país sin electricidad durante siete días. En total, hubo tres apagones. Nicolás Maduro responsabilizó a Estados Unidos del daño eléctrico. El mandatario dijo que se trataba de un golpe de estado cibernético. Que hoy ya se está comprobado fue un ataque dirigido directamente por el gobierno de los Estados Unidos. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. Lo supervisó. El 11 de marzo se reportaron saqueos en Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela, mientras que en la capital, Caracas, se presentaron algunos cortes intermitentes de luz. El 18 de marzo, el gobierno de Colombia informó que cerca de mil soldados venezolanos habían huido al país desde que comenzó la crisis en febrero. El 21 de marzo, la policía venezolana detuvo a Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó. Para el 25 de marzo, un nuevo apagón se registró en Venezuela, lo que imposibilitó la comunicación. Dos días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que militares rusos llegaron a Venezuela para apoyar a Maduro. El 29 de marzo, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja anunció que empezarían a repartir ayuda humanitaria a cerca de 650.000 personas en Venezuela. En esta ocasión, el gobierno de Maduro lo permitió. El 12 de marzo, el Parlamento Británico rechazó por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra, Theresa May, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La decisión obligó a realizar una nueva votación para saber si los legisladores deseaban un Brexit duro, es decir, sin que haya ningún tipo de acuerdo que rija las relaciones entre Bruselas y Londres. El 29 de marzo, el Parlamento Británico rechazó por tercera vez el acuerdo de retirada de la Unión Europea. Theresa May expresó que esto tendría graves consecuencias y que por defecto legal, Reino Unido debería abandonar la Unión el 12 de abril. Así que tendríamos que agregar una alternativa para adelante.